Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada María Alejandra Valdés Lanquez, directora académica del Colegio Mexicano de Terapia Ontas Florales y Naturales y también soy la desarrolladora e investigadora, creadora intelectual de Lysines Aztecas, el primer sistema floral de terapia floral en México. Resulta que los vengo a invitar a la conferencia gratuita en línea el día miércoles 4 de marzo de 19 a 21 horas. El horario es horario de la Ciudad de México, así que está atento si resides en otro país. Voy a hablar sobre los trastornos psicoemocionales, sociales, conductuales, con el abordaje de la terapia floral mexicana. Veremos el trastorno de déficit de atención que afecta a niños y adultos con el abordaje del maguey, del limón, del cempasuchi, del diente de león, si llegaba a haber hiperactividad. También vamos a hablar del trastorno depresivo, con las esencias borraja, la esencia de chile, la orquídea alegría. También veremos el trastorno obsesivo compulsivo, con la sábila, el onyx. Así que veremos las esencias florales de México, cómo impactan y cómo coadyuva en determinados trastornos. Los espero, muy gustosa, y espero que me den el clic para anunciarme que van a asistir a este curso para mandarles la liga. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.